Brahman con pardo suizo. El cruce entre Brahman y pardo suizo es una pérdida de tiempo si no conoces el verdadero potencial de esta combinación. Muchos ganaderos subestiman lo que puede lograr el cruce entre estas dos razas, perdiéndose de una oportunidad increíble de maximizar la productividad de su jato. Pero una vez que se profundiza en sus beneficios, es claro que este cruce no solo es viable, sino que puede transformar una operación ganadera si se maneja adecuadamente. ¿Por qué Brahman? El ganado Brahman es conocido por su excepcional resistencia a las condiciones climáticas extremas, especialmente en climas cálidos y húmedos. Esta raza posee una adaptabilidad natural que les permite prosperar donde otras razas fallan. Además de su resistencia, el Brahman es apreciado por su longevidad, fertilidad y su capacidad para aprovechar forrajes de baja calidad sin perder su condición física. Este ganado no es solo una bestia de batalla en términos de resistencia, también es valorado por la calidad de su carne. Aunque algunas personas creen que su carne no tiene la suavidad de otras razas, los programas de cría enfocados han demostrado que con la genética adecuada, el Brahman puede producir cortes tiernos y jugosos. ¿Por qué pardo suizo? El pardo suizo, por otro lado, es reconocido mundialmente por su alta producción láctea. Originaria de Suiza, esta raza se ha expandido por todo el mundo debido a su capacidad para producir grandes volúmenes de leche con altos niveles de sólidos, lo que la convierte en una opción preferida para la producción de productos lácteos como el queso. Pero lo que realmente destaca al pardo suizo es su versatilidad y longevidad. Estos animales son robustos, con una excelente estructura corporal que les permite mantenerse productivos durante muchos años. Además, su temperamento tranquilo y manejable lo convierte en una raza fácil de manejar en las granjas, algo que los ganaderos valoran mucho. Y no solo es una raza lechera, también tiene un buen rendimiento en la producción de carne, lo que la convierte en una opción doble, propósito, que puede ser altamente rentable. El poder del cruce Brahman con pardo suizo. Cuando combinamos lo mejor del Brahman y del pardo suizo, se crea una mezcla poderosa. Este cruce permite obtener animales que heredan las mejores características de ambas razas. Los resultados típicos de este cruce incluyen resistencia a climas extremos. Al igual que el Brahman puro, los animales híbridos heredarán la resistencia al calor, la humedad y las enfermedades tropicales. Esta característica es invaluable para los ganaderos que operan en regiones donde las condiciones climáticas pueden ser un desafío constante. Mejor conversión de forraje. Estos animales suelen ser más eficientes en la conversión de forraje, lo que significa que pueden producir más carne o leche con una menor cantidad de alimento. Esto es particularmente útil en zonas donde el forraje de alta calidad es limitado o costoso. Alta producción láctea. Aunque los cruces con Brahman suelen enfocarse en la producción de carne, cuando se cruza con pardo suizo, la capacidad de producir leche también se maximiza. Las vacas mestizas suelen tener una alta producción láctea, con leche rica en sólidos, lo que las hace ideales para explotaciones lácteas de doble propósito. Mayor longevidad y fertilidad. Estos híbridos suelen ser más longevos que las razas puras, y la fertilidad también se ve incrementada. Esto significa que los ganaderos pueden esperar una vida productiva más larga de cada animal, lo que mejora la rentabilidad a largo plazo. Rentabilidad. Del cruce Brahman. Compardo suizo. Desde una perspectiva económica, este cruce tiene un gran potencial de rentabilidad, especialmente en explotaciones que buscan maximizar tanto la producción de leche como la de carne. Los terneros resultantes de este cruce suelen tener un crecimiento rápido, lo que significa que pueden ser llevados al mercado a edades más tempranas, generando ingresos de manera más rápida. Además, el hecho de que los animales mestizos sean más resistentes y eficientes en la conversión de forraje reduce los costos operativos, lo que mejora el margen de ganancia. Para los productores de leche, la capacidad de producir leche de alta calidad en condiciones difíciles puede marcar una gran diferencia en los ingresos, especialmente si se enfocan en productos lácteos premium como el queso. Desafíos y soluciones. Como con cualquier cruce, existen algunos desafíos. Los ganaderos que no están familiarizados con las características de ambas razas pueden no obtener los mejores resultados si no se realiza una selección adecuada de los reproductores. Para maximizar el éxito, es esencial. Selección genética cuidadosa. Elegir reproductores con características genéticas destacadas es crucial. No todos los Brahman y no todos los pardos suizos serán adecuados para este cruce, por lo que es vital trabajar con criadores experimentados que puedan garantizar una buena base genética. Manejo adecuado. El cruce entre Brahman y pardo suizo requiere un manejo adaptado a sus necesidades. Aunque son animales resistentes, la nutrición y el manejo reproductivo adecuados son claves para maximizar su rendimiento. Mercados apropiados. Los ganaderos deben asegurarse de tener un mercado claro para los productos de este cruce. Ya sea vendiendo terneros para carne o leche para producción, tener una estrategia de comercialización sólida aumentará el éxito financiero. Ejemplos de éxito en el cruce. Brahman con pardo suizo. Varios productores han visto cómo este cruce ha transformado sus operaciones. En climas cálidos y húmedos de América Latina, por ejemplo, los ganaderos han logrado incrementar significativamente su producción de leche sin tener que invertir en costosos suplementos alimenticios. En otras regiones, los ganaderos han reportado un aumento en el peso de los terneros en comparación con otras razas puras, lo que ha resultado en mayores precios en el mercado. Uno de los casos más notables viene de un productor en Brasil que decidió apostar por este cruce en su finca. Antes tenía problemas con la baja producción de leche durante los meses más calurosos del año, pero después de introducir el cruce Brahman con pardo suizo, vio cómo sus vacas podían mantener la producción de leche de manera constante durante todo el año. Esto no solo incrementó sus ingresos, sino que también le permitió reducir sus costos en alimentación suplementaria, ya que los animales se adaptaron mejor a los forrajes locales. Futuro del cruce Brahman con pardo suizo. El futuro de este cruce parece prometedor. A medida que más ganaderos se enfrentan a desafíos relacionados con el cambio climático, la necesidad de razas que sean resistentes, eficientes y productivas seguirá aumentando. El cruce entre Brahman y pardo suizo ofrece una solución viable para aquellos que buscan un ganado versátil y robusto que pueda enfrentar estos retos sin sacrificar la producción. Además, con los avances en la tecnología genética, es probable que en Minan y Simposonster el futuro podamos perfeccionar aún más este cruce, seleccionando animales que no solo sean resistentes y productivos, sino que también puedan maximizar la calidad de la carne y la leche. Esto podría abrir nuevas oportunidades de mercado para los ganaderos que apuesten por esta combinación. El cruce entre Brahman y pardo suizo va más allá de ser una simple combinación de dos razas. Es una verdadera oportunidad de innovación en la producción ganadera. Al aprovechar la resistencia y adaptabilidad del Brahman, que sobresale en climas cálidos y condiciones difíciles, y combinarla con la notable productividad y versatilidad del pardo suizo, se obtiene un híbrido excepcionalmente robusto. Este cruce no solo mejora la capacidad del ganado para enfrentar entornos desafiantes, sino que también maximiza la eficiencia en la producción, tanto de carne como de leche. El Brahman aporta su capacidad de adaptación a climas extremos, su resistencia a enfermedades y su longevidad, mientras que el pardo suizo contribuye con su destacada producción láctea y su temperamento manejable. El resultado es un animal versátil que puede prosperar en diversas circunstancias, brindando tanto rendimientos económicos como productivos a los ganaderos. Para aquellos dispuestos a aplicar esta combinación con un enfoque estratégico y bien planificado, el cruce Brahman con pardo suizo representa una inversión a largo plazo, capaz de ofrecer beneficios financieros sostenibles y mejoras significativas en la eficiencia de su hato ganadero.